y hoy vamos a jugar a un nuevo juego que se llama plantas zombies 2 como ya veis arriba primero vamos a reclamar muchas cosas que hemos conseguido a ver gemas caramelos esta es una cuenta que ya había comenzado desde hace unos días que la tengo muy avanzada pero bueno vamos a ver las piñatas bien bien cebolla cebolla bueno si no mejora las cartas es que no tengo monedas hoy pobre ahora mismo soy pobre no lo digo en serio soy pobre a ver mucha cosa hay mucha cosa vale me quedan una piñata más no me ha tocado nada interesante y ya está bueno ahora si vamos a comenzar vale no vamos a comenzar haciendo una aventura vamos a comenzar haciendo una arena o sea un ejército y bueno no tengo guantes pero tengo una gratis así que vamos a comenzar contra rt y5 vale alto nombre alto nombre alto nombre es el mejor nombre que he escuchado en mi vida bueno tengo unas cartas legendarias bueno unas cuantas y algunas chetas y algunas chetas y algunas no tan chetas pero bueno vale solo voy a poner unos cuantos de estos por aquí porque son un poco útiles y esto y me cae el mamarracho este zombie borracho pirata pero bueno oye pero por qué disparado por qué dispara si no le está dando a nadie por qué dispara bueno yo le pongo esto esto por aquí esto por aquí y ha llegado la hora de hacer el super ataque y bueno se fue la pérdida luego le tiro esto por aquí que cae un millón de soles pero bueno vamos a hacer el super ataque del cactus este raro pregunta cómo es que sigue vivo este tío de aquí no sé dime tú y bueno vamos a hacer otro super ataque de estos por aquí y hay ¡ah no! no me puse la carta que es muy útil qué tonto que soy soy tonto no me puse la carta útil si la carta útil ya voy a perder pero bueno voy a esforzarme para ganar a ver a ver me está machacando el tío voy a hacer esto para conseguir unos cuantos puntitos y luego hacer esto y luego hacer esto luego hacer esto y luego hacer esto y luego hacer esto por aquí y mira ya le superó qué perro no uff 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 menos mal oye ahora le estoy reventando la vida no sé por qué he puesto el tronco para ahí para que se quemen y ahora esto por aquí esto por aquí para que se para que se mamen esto por aquí para que explote y catapum lanzo un millón de mocos y bueno si os queréis inserar este juego es gratis en la play store o en la apple store me parece que también está pero está muy entretenido cuando avanzáis es un poco aburrido pero luego cuando vais avanzando está más emocionante pero bueno ibas consiguiendo cartas legendarias en la liga esta que estoy jugando yo ahora que conseguiré esta carta de aquí legendaria que ahora hago así y sale un super tío a amar a la gente vale voy perdiendo y tengo que ganar en 5 segundos pam no ya perdí perdido me va super bien y he perdido he perdido contra uno he perdido contra uno estoy no estoy orgulloso de mi estoy triste estoy triste tío me mataron estoy triste triste bueno cambiando de tema también si queréis aquí en la tienda si tenéis 50 gemas ir rápido a la tienda y compraros una legendaria que están de oferta a 50 gemas ok ahora no lo veo donde están piñatas no aquí 50 gemas normalmente valen 100 así que ahora está de oferta bueno yo me he comprado el el cactus este pero bueno el brócoli me lo puedo no 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 vale yo el siguiente que me compraría sería o el que hipnotiza o el que aplasta o el jalepeño o el cacahuete uno de esos los demás tampoco me me gustan mucho pero seguro que también están chetos que luego me los compraré bueno ahora sí vamos a comenzar con la historia ya me pasó esto 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 y cuando y habrá un especial que cuando nos pasemos todos y bueno este los desblocaremos o no sé como que pasará pelearemos contra todos los jefes y bueno os lo enseñaré les ganaré a todos o no quién sabe yo lo sí no 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 lo sabes es verdad qué pena bueno me voy a poner el girasol este por aquí sobre todo un lanzaguisantes o un lanzaguisantes doble yo me pongo el lanzaguisantes normal este de aquí y este no no qué pena no puedo estoy triste porque no puedo no xd bueno a ver me voy a poner 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 esta de aquí espérate no hay nada interesante aquí bueno vale vamos a comenzar es la primera partida de esta zona tengo un girasol dos girasoles y tengo para un de estos pero no vale me viene uno por aquí lo tengo a nivel 1 que no me han dado nada así como en especial necesito este que solo me queda un girasol ahí está y lo pongo porque este escupe por todos lados bueno ahora el que está más cerca es este pero escupe por todos lados y ahora le hago ostras he movido eso bueno ahora le hago así que pete y se mueran todos luego pongo un normal por aquí un girasol por aquí y pongo esto por aquí vale ahora es como que sea un de esto con fuego vale voy a ir bastante bien vale ahora le pongo un de esto por aquí un de fuego por aquí y me viene el de las arterias de la cabeza me me parece que el de la sartén en la cabeza quiere quiere esconderse su cabeza porque es tan guapo no 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 es horrible es horrible bueno yo le pongo esto por aquí esto por aquí y hago un super ataque por aquí si escucháis unos ruidos raros es que tenemos algunas molestias 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 en el video este pero bueno nosotros seguimos estoy con el martín en llamada pero como en este juego me parece que no se pueden hacer amigos lo estoy haciendo yo solo espero que también os guste igual de cuando lo hago con el martín pero pero ahora mato un sartén por ahí por ahí no su calva mis ojos mis ojos nueva planta bien siguiente nivel no el señor con la sartén con la sartén en la cabeza ese está borracho en serio tío yo no quiero no quiero bueno la era de hielo para mí que fue demasiado complicada si sabéis de cuál hablo de los que tienen plantas versus zombies pero bueno vale ahora pongo esta por aquí uff casi me olvido de esta ya pero quiero dejar una no 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 sé dejo esto de aquí me pongo esto de aquí sí ahora sí ya está lanzamos un girasol por aquí pobrecito no ha crecido pobre pobre cosita fea vamos a la carga a la carga están sintiendo dolor los zombies porque tiene que caer uno del cielo es spider-man spider-man se ha muerto hoy estamos aquí reunidos en el funeral de de Peter Parker spider-man zombie que su telaraña se rompió y murió desafortunadamente fue un gran héroe pero bueno me importa un cómido esta planta de aquí que está volando que no hace nada estoy orgullosa de ella oye ¿cuándo va a disparar esta cosa? ahora no 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 ha hecho nada no no mire mire he puesto otras divisas ahí no ah bueno me ha servido para algo no pobrecita planta se la está comiendo no ¿me estás contando que acaba de sobrevivir? que pro ¿qué pro? ¿qué pro? ¿qué pro? pum no sé por qué lo he hecho si he ganado pero Ya ha vuelto como estaba antes Que pro Que pro es este tío Que pro Que gigapro Si queréis que Reaccionemos A un resto de Que pro Tenéis que suscribiros Darle a like Y activar la campanita Y bueno, vamos a seguir A plantar Si, el que me gusta Bueno, entre comillas Tampoco me gusta tanto El ataque Es un tío enfadado Este tío siempre está enfadado Le gusta estar enfadado Se nota, ¿no? Se nota No, no Se ha enfadado mucho Demasiado ¿Vosotros creéis que no se ha enfadado mucho Pero un poquito? No sé Digo yo Digo yo No se lo comieron Ah, no Mejor no Fire Que no le ha hecho nada Que no le ha hecho nada Bueno, un poquito Sí Vamos Catapum Vale Tampoco ha pasado nada Emocionante Ahora sí Catapum Una cosa No, nada De acuerdo Sí Iba a decir Si fusiono esta planta Con el árbol ese de fuego Serían balas de fuego No sé No, yo Vale Ha llegado el ataque Super Que se va la verga La planta Y se convierte en un super rayo Y ha bulto la planta Mágicamente Dios Bueno Este Ni digo nada Porque Bueno Mira La siguiente planta De esta De esta que lanza doble Depende de la zona Que este se hace Más pequeño Más grande Pero ahora se hace Grande No Porque es pequeño No Estos ya son mayores Son Son Hombres Machos Pechos Peludos Y Bueno Si queréis Grabaré Una cosa Muy Especial Con el Martín Y otros amigos Que adivinad El Martín Ha preparado Un concurso Y quien Gane Gane Pues gana Quien gane Gana Así de sencillo Pero gana un baile Que el Martín Regalará Porque no juega mucho El Fortnite Y ya le da igual Pero regalará un baile Y eso es lo que quiere Todo el mundo Así que El Joel Uno que no conocéis Que se llama Igu Yo El Martín No Porque será el que Comenta Y todo esto Y otro Que Uno que se llama Pablo Que tampoco lo conocéis Vamos a Hacer un concurso Bueno un concurso Un Como alguien De quien gana Así peleando Y quien gane Gana el baile Si lo queréis ver Dadle a like Y suscribíos Y lo veréis Y bueno Yo creo que Hacemos una última partida Y lo dejamos Hasta la próxima Pero aún no nos vamos Tranquilos Por cierto ¿Cuándo llevamos? 18 minutos Bueno Hacemos la última partida Hemos perdido una vez Y las demás Las hemos ganado Vamos bien Oh una nuez Una nuez Soltera Vale Cojo la flor El girasol Cojo esto por aquí 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 Y ya está No Dejo esto por aquí Cojo este Y este Y nos vamos Que nos vamos A la verga Nos vamos Que nos vamos No en serio Alguien me dice Quien demonios es este Se supone que Pero que tengo que hacer Con este tío Desde arriba No pero ¿Quién es este tío? Este tío es Dios Ah bueno Le está quitando vida Desde ahí Dios Casi Me muero El hombre araña Acaba de aparecer Bueno Pero Que ya hay uno ahí Atacando a ese ¿No ves que tienes uno Delante tuyo? Bueno pero Ayudaba a sus compas Eso es lo importante Cuidado Sí Muy bien Vale Ahora voy a poner Esto por aquí Patricio Patrick ¿Qué has hecho? No los dé Y yo tampoco A ver Si pongo Uno de estos Más adelante Se hará Un poquito Más pequeño Bueno Se mamaron Todos Pongo esto Por aquí Aún no puso Ninguno De estos Pero bueno Bueno ahora sí Que ahora es de fuego Y super ataque Bueno ataque no Pero Super No 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 Vete la verga No 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 Uff Uff No Ya la mamé Bueno Super ataque Ultra mega Super Super ataque Bueno Bueno a ver Vale Toca matar Al de la sartén Esta Que está aquí Molestando Molestando pero Mucho Pobre tronco Que está resistiendo Como el fuego Como No sé Como puede llevar El fuego Adentro Pero bueno Pero si Han ganado Por favor Que nos ha tocado a ver que nos toca monedas esta chica esta cosa ¡y ya está! ¡Dios! llevaba cosas legendarias ¡Dios! no, 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 no nos vamos, nos vamos bueno ahora sí si os ha gustado dadle a like y suscribiros y también si queréis ver esa competición y hasta la próxima